Esta legislación también apunta a la protección de los sistemas informáticos de las instituciones del Estado, del sistema bancario financiero, así como instituciones públicas, privadas o mixtas. Además, protegerá a los ciudadanos de las estafas cibernéticas. Estamos legislando en contra del fraude electrónico para aquella ciudadanía que usa tarjetas de crédito. Estamos legislando para evitar el robo de identidad y de suplantación en tarjetas de crédito y cuentas bancarias. La Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley por escrito, los cuales también fueron vistos e incorporados. De tal manera que sí hubo consulta a los operadores privados. Esta ley vendrá a legislar en delitos comunes como el hackeo de cuentas, de correos, virus informáticos que dañan sistemas y bases de datos completos. En el ámbito privado se legislará por el respeto en las redes sociales. Porque en algunas redes sociales acostumbran calumniar, amenazar de muerte. Y si hablamos de nuestra niñez y adolescencia, corre riesgo en el tema del acoso y el abuso sexual. Esta ley castigará únicamente a quienes accedan ilícitamente a sistemas informáticos o los destruyan, dañen, modifiquen, alteren o los copien. A quienes reproduzcan, vendan, se apropien de contraseñas o códigos para acceder ilícitamente a sistemas informáticos. Los diputados expresaron que con esta ley nuestro país se pone a tono con legislaciones modernas en el mundo. Tania Sirias, TV Noticias.